de la mañana, cuarenta minutos en toda la república argentina seguimos en lo que es este día segundo día de la semana, día martes, ya comenzando a palpitar lo que va a ser el mes de junio a poco días de que termine mayo y seguimos acá con las chicas de hockey, estamos con Erika y con Luisina, con lo que nos estaban contando un poco de cómo está dividido lo que es las categorías justamente en este deporte y preguntarle cómo les está yendo precisamente lo que es la asociación mendocina de hockey bueno, actualmente terminamos ya con las diez fechas que tenía el torneo, que eran diez fechas porque ahora el torneo, bueno, se divide en A, en B y próximamente lo que quieren hacer es una zona C por la cantidad de equipos que se han incorporado, ahora este torneo se incorporó Deportivo Maipú, Independiente Rivadavia, Tunuyán, bueno, debido a eso hay otra zona, así que nosotros estamos en una zona de permanencia hoy en día, donde hemos quedado en esa zona, estamos primeras y bueno, y nos quedan cinco partidos más por la permanencia, que bueno, este fin de semana tenemos la primer fecha contra Banco Mendoza C jugando de local. Bueno, justamente estas categorías A, B, C, que indican, sería la A, es un ascenso de la B, justamente. Claro, la A es estado integrado por lo que serían todos los mejores equipos de Mendoza, que son por ahí los equipos que llevan mucho más trayectoria en el hockey, son equipos con 20 años, 30 años, clubes de mucho tiempo, la zona B, los equipos que se incorporaron hace ya casi diez años también, y la zona C que todavía está en, se está debatiendo si se arma o no una zona C. Sería como una zona de desarrollo. Claro, porque es una zona de desarrollo y por ahí los clubes que están, que se han integrado, no tienen lo que es rama completa, por ejemplo, tienen primera, tienen algunas inferiores, pero tal vez no tienen lo que es sub 16, sub 14. Que le faltan algunas divisiones. Claro, le faltan algunas divisiones, entonces es lo que están debatiendo hoy en día, si terminan de armar o no, la rama C. ¿Y qué necesitarían para ascender? ¿Qué creen ustedes que les falta arribada para ascender a la A? Y nosotros estamos, la verdad, que en un proceso todavía de crecimiento y de sumar jugadoras a nuestro equipo. Hoy en día la primera tiene de positivo que hemos podido sumar muchas jugadoras de la categoría sexta y quinta, es decir, que son las categorías más chicas, que son las que por ahí le dan ese ritmo más veloz a los partidos, porque hoy en día, bueno, primera jugadoras, digamos, ya grandes como nosotros, somos muy poquitas las que quedamos, que somos las que venimos manteniendo para esperar que suban las más chicas. Creo que cuando las más chicas ya suban a primeras, que traemos muy buenas inferiores, vamos a estar para pelear el torneo de ascenso. Sí, yo ahora voy a hacer una pregunta, no sé si nos sacamos del deportivo, de la forma deportiva, y hablamos de lo institucional, porque bueno, últimamente casi siempre, todos los años han sufrido diferentes hechos de inseguridad, la gente de hockey, cómo está hoy el día de eso, si se ha tratado, bueno, cuéntenos un poco. Y la verdad que el tema de inseguridad, hace, la semana pasada justo tuvimos una reunión en la parte deportiva, todos los, digamos, todos los los profesores del municipio con con el secretario de gobierno, Hernán, que bueno, tratamos lo que fue esto, el tema de inseguridad, que la verdad que también es algo por ahí que da hasta la, bueno, la gente del municipio lo hace todo lo posible para poner, nos han puesto policía, nos han puesto seguridad, nos han puesto cámaras, de mil maneras, pero por ahí ya excede hasta hasta todo lo que ellos hacen, es algo con lo que luchamos diariamente y tratamos de entrenar con los bolsos adentro de la cancha, si las chicas algunas van en bici, las bici adentro de la cancha, por ahí es medio incómodo, si no, no se puede, pero hoy en día, o sea, hace un mes atrás fue el último robo que tuvimos y bueno, hasta hoy se sigue tratando de todas las maneras posibles, hemos pedido un cierre, que por ahí se haga un cierre con con la pasada, donde está la zona insegura, pero bueno, todo hay que esperar, hay que esperar a ver qué sucede. Es un modo también porque están, vos contás que están obstruyendo la cancha, meten los bolsos a la bicicleta, pero también ustedes no están pendientes tal vez de entrenamiento, por estar mirando, no sé, si no nos roban, o si hay alguien extraño observándolas, porque bueno, entrenarán tipo tarde-noche, me imagino, porque es el horario que pueden todos. Sí, los horarios de entrenamiento siempre son todos, incluso inferiores, a partir de las seis y media de la tarde, porque las más chiquititas es el horario que salen del colegio, y hoy en día las categorías inferiores están en el colegio Casa de María. Ajá, están entrenando ahí. En Casa de María. Sí, un tema es por el frío, otro tema también por inseguridad, porque ya a las siete de la tarde está de noche, así que están más protegidas ahí, y sí, nosotros por ejemplo, la primera, lo que es primera intermedia, entrenamos de nueve a once de la noche, así que sí, es inseguro. Erika, recién hablaste de que, bueno, son pocas las chicas grandes que quedan, entre comillas, no por la edad, sino por la experiencia que como ustedes tienen jugando ya en primera, ¿hay proyección de alguna de las niñas estas que vienen para jugar en el seleccionado de Mendoza o algo parecido? Sí, actualmente, nosotros desde el año pasado, bueno, todos los años hemos tenido siempre la asociación, nos da dos becas, ¿sí? Para dos becas en cada categoría, empiezan en octava, lo que es escuelita formativa, van siempre dos jugadoras, que pueden elegir los entrenadores, y lo que es a partir de sexta en adelante, ya son citadas desde Mendoza, y el año pasado tuvimos convocatorias, donde fueron seis chicas de acá de Rivavia, y bueno, después en la lista final quedaron dos chicas en el seleccionado, que fueron a competir, estuvieron en San Rafael, fueron a competir esas chicas, fue Pierina Rossi y Valentina Alcalde, fueron las que quedaron en esa convocatoria, y convocadas también estuvieron, y que este año y todos los años nos convocan jugadoras, Bianca Centeno, Aitana Centeno, Lucía Cañolo, Nair, también Nair Fernández, todas esas chicas son las que siempre han estado y que vienen con escuelita formativa, y son las que siguen teniendo proyección, y que son las jugadoras que tenemos actualmente en primera, que marcan mucho la diferencia. El hockey de Mendoza, ¿cuál es el estatus según tu criterio, o vos, Luisina, con respecto a la selección nacional y al hockey nacional? ¿Sigue proveyendo jugadoras o se ha estancado un poquito? Recordemos que estaba, bueno, se retiró Macarena Rodríguez, se retiró también la Piti de Lía, y bueno, y no sé si hay hoy que alguna jugadora mendocina en la selección, creo que no. Hay uno en el grupo B, que es Priscila Jardel, que yo tuve la oportunidad de compartir con ella, y ahora están en Bolivia en un torneo que empieza hoy. Ella es la única mendocina que queda. Así que, bueno, pero siguen, digamos, proveyendo en el de alguna medida al país, a la selección nacional. Sí, lo que por ahí tienen los jugadores, las buenas jugadoras de Mendoza, que están, digamos, participando y representando a Mendoza, que por ahí, para tener más chance de poder quedar en el seleccionado argentino, sí o sí tienen que ir a un club de Buenos Aires. Exacto. Hoy en día, bueno, en River Play está Luciana Molina, Priscila Jardel, todas ellas que son jugadoras del seleccionado de Mendoza, y que han estado en los procesos de selección, participando en torneo de selección argentina, pero tienen eso, que tienen que irse a los equipos por ahí de Buenos Aires para poder tener un poco más de llegada. El hockey de allá es mucho también, es muy diferente al de acá, o sea, entonces. Tienen el cenar, incluso ahí cerca. Sí, sí. Y es más, por ahí es más fácil. En el hockey se nota mucho, entonces, la diferencia de Buenos Aires y el interior. Sí, sí, hay mucha diferencia. Y Buenos Aires siempre en torneos metropolitano, es increíble, se ven, ahí es donde se ven muy, muy, mucho, el nivel que hay de esos jugadores. De hecho, Luciana Aymar, que jugó en gimnasia, en gimnasia de Grima. Sí. Eh, prefirió jugar acá que no jugar en el exterior en algún momento, y tiene todo el nivel que tuvo, o sea, digamos, fue una de las mejores jugadoras del mundo, sino la mejor. Así que el torneo de Buenos Aires es súper competitivo. O sea, si Erika o Luisina quieren jugar en la selección, tienen que ir a jugar a Buenos Aires. Sí, es así. Sí. Es así. Yo sé que Priscila, por ejemplo, tuvo que dejar la carrera, estudiaba conmigo, y para irse a vivir allá. Dejó todo para irse. Porque no tenía otra posibilidad, sino. Y quiere, claro, si uno quiere hacer carrera, digamos. Sí, claro. Tiene que estar en Buenos Aires, es más o menos, bueno, el rugby es distinto por ahí, que siempre viene de la mano del hockey, en general. Sí, sí. En los clubes de rugby hay hockey femenino, hockey césped, y bueno. Pero ahora sí tiene una visión más federal, me parece que el hockey. Y eso tal vez tenga que pasar en el hockey, ¿no? Con algunos, con ciertos centros de alto rendimiento en distintas provincias. No sé si en el hockey pasa que hay centros de alto rendimiento en las provincias. No, acá en Mendoza... No hay. No, no hay. Lo que sí ha avanzado mucho es a cómo se trabajaba antes, que quizás todos los clubes, o por ejemplo Rivadavia. Rivadavia antes trabajaba con un profe por categoría, un profe de educación física, que se encargaba de la parte técnica, de la parte física, psicológica, digamos todo. Hoy en día, por ejemplo, nosotros en el club hemos tenido esta posibilidad de poder todas las categorías tener un entrenador, un preparador físico, de incorporar kinesiólogos, porque las jugadoras que tenemos, tenemos varias jugadoras en intermedia y primera que son kinesiólogas, entonces ellas se encargan mucho de esta parte, nos han ayudado, la verdad que es un crecimiento, es un crecimiento para el club, para la categoría poder tener esto. Bien, yo vuelvo otra vez acá al ámbito local, al ámbito de Rivadavia, recién nombradas al secretario de gobierno Hernández Amat, también a la municipalidad, yo quiero preguntarle si hay una comisión de hockey que rejunta dinero, cómo hacen, porque imagino, no sé si recibirán apoyo del municipio, porque viajan constantemente, además, el hockey es un deporte también cuando tiene sus gastos. Sí, nosotros, bueno, creo que la primer gran ayuda que tenemos de parte del municipio fue que, bueno, ellos nos hicieron la cancha, que la verdad que en su momento para nosotros era algo inalcanzable por el valor que tenía, hoy en día ellos nos ayudan mucho desde este lado, y que también esto, por ahí ellos, en Rivadavia hay mucho hockey social, y nosotros siempre igual en cuanto a lo que es el uso de cancha, tenemos la prioridad nosotros, o sea que eso nos sirve un montón, no es lo mismo entrenar en un playón, o en una cancha de fútbol, a tener la posibilidad de tener un sintético, que es lo que nos ayudó a mejorar mucho el nivel, y en la comisión, sí, tenemos una comisión integrada por los mismos padres del club, que son ellos los que trabajan y generan, y nos dan, obviamente, para que las jugadoras trabajemos, lo que es la categoría intermedia, que es la categoría por ahí que está integrada por chicas que son mamás, chicas que estudian, y las que más se le complica, ellos nos dan para que los fines de semana nosotros realicemos kioscos, playas, y con esa ayuda nosotros solventar los gastos de viaje, por ahí los gastos de viaje el municipio no puede ayudarnos, porque la verdad que todos los deportes juegan todos los fines de semana, y por ahí sería como que es mucho, tener que ayudar a todos para poder viajar, así que eso por ahí lo solventamos nosotras con actividades, hacemos sorteos, hacemos todas las cosas nosotras. Recién nombrás, y bueno, das mucho a conocer las categorías, ¿cuántas categorías tiene hoy el hockey femenino, tal vez principalmente para aquellas chicas que se quieran sumar, que se quieran prender, bueno, a este deporte? Y tenemos rama completa, lo que es predécima, que es a partir de los cuatro años, décima, octava, novena, octava, séptima, sexta, quinta, intermedia y primera. Lo que es intermedia y primera es arranca a partir de los dieciocho años y es libre de edad, después de ahí tenés jugadoras de treinta años, de veinticinco, de dieciséis, de quince, es una categoría donde pueden jugar todas. Para poder obviamente inscribirse hay que tener una cuota mensual o demás, ¿cómo es esa cuestión? Sí, el club, como todos los deportes, nos manejamos cobrando una inscripción que es única, o sea, se paga una sola vez al año, que no es mucho, son doscientos cincuenta pesos, y después la cuota mensual, que es trescientos pesos por mes, que eso también el club lo utiliza para el pago de algunos profesores, porque si bien el municipio nos ayuda, nos dan muchos profesores, tenemos muchos profes pagos por el municipio, pero bueno, los demás profes los tiene que solventar el club, así que esas cuotas es para eso. La cuota es justamente para los profesores y alguna que otra, digamos, indumentaria o algo que le haga falta algún jugador, por ejemplo, los arqueros, o cada uno se compra su indumentaria en el caso de las arqueras. No, no, en el caso de nosotros no, las arqueras lo solventa el club, que el club hizo el año pasado, bueno, en la municipalidad nos dio lo de los números para la rifa del auto, así que un grupo de papá vendió varios números para poder con esa rifa comprar dos trajes de arquero el año pasado, y la categoría intermedia hoy, que es la que no tiene traje de arquero todavía, nosotros estábamos trabajando con lo que es la playa, los números. Le robaron un traje, puede ser que le hayan robado. Sí, nos robaron dos trajes de arquero. Exactamente, que son bastante caros. Y sí, los trajes, un buen traje de arquero para un jugador de primera, hoy día sale treinta mil pesos. Treinta mil pesos, sí. Y bueno, nos robaron muchas cosas, no solo los trajes, también ahí en las instalaciones. Sí, material, conos, bochas, bueno, eso es algo de todos los días, todos los días, en la siesta que entrenamos con varones, siempre que llegamos, tenemos un grupo de chicos ahí en la cancha que llegamos y de la mejor manera pedirles que se vayan, que nos ocupen la cancha. Están jugando al fútbol en la cancha. Sí, y bueno, y aprovecha cuando se van, nos llevan unos conos, nos roban unas bochas, siempre... Siempre se roban algo. Sí, siempre se llevan algo. Y sí. Bueno, ¿cómo está el tema varones en el hockey? ¿Hay una división, hay dos? Sí, varones arrancó el año pasado con el proyecto de una profesora que arrancó en realidad con un proyecto de la facultad que le habían pedido iniciar en un deporte que ya estuviera o generar un deporte en una rama que, digamos, que Rivadavia no tuviera. Y bueno, esta profesora, bueno, fue Antonella Lombardo, a ella se le ocurrió arrancar con lo que era lo de varones. Así que armó la intermedia con muchos compañeros de ella, en la facultad, amigos, gente que conocía, arrancaron y arrancaron muy prendidos los chicos y se metieron al torneo. Que el torneo de varones lo que exige es tener el primer año, en mayores, tener intermedia. Tener federado dos años intermedia y luego pasar a tener intermedia primera y un inferior. Así que el año pasado arrancaron, bueno, el año pasado también hubieron cambios, lo que siempre también tiene el club es que vamos rotando los profesores, no trabajar siempre en las mismas divisiones. Así que, bueno, este año arranqué yo con el profesor Martín Devito, él hace la preparación física, yo estoy en la parte de entrenadora con con varones. En intermedia. En intermedia, en intermedia de varones, en intermedia de varones también, estamos dentro del torneo de la asociación mendocina y jugamos esta, estas dos fechas que hemos arrancado ahora, hemos jugado los días sábados, pero se juega siempre los viernes en la noche, o sea, ocho y media, tarde, noche, ocho y media por ahí. También son chicos que trabajan, que estudian, entonces los horarios también por ahí son complicados. Sí, son complicados. En lo personal, preguntándole a las dos, ¿cómo empezaron con el tema del hockey? ¿Fue desde chicos, muy chicas, o fue la parte de adolescencia, además, cómo se prendieron a este deporte? Yo empecé a los cuatro años y actualmente juego, nunca abandoné, se me complicó un poco con el estudio, pero bueno, me pude acomodar y solo entrenar sola en Mendoza, así que, pero nunca abandoné, tuve muchas experiencias en la escuelita, en el seleccionado, y eso creo que fue lo que me motivó para no dejar. ¿Y en caso tuyo, Erika? Y yo en mi caso, bueno, arranqué porque iba mi hermana, era más grande que yo, y así que yo arranqué a los trece años, arranqué de grande, y bueno, y a competir arranqué con intermedias, porque cuando yo iba, que iba con todas ellas, yo era la más grande, entonces las ramas competitivas que en las que ellas estaban, yo no podía entrar por la edad, así que recién cuando ellas se hicieron más grande, que empezaron a cumplir todas las diecisiete, dieciocho, que pudimos armar la intermedia, recién a los dieciocho años pudo empezar con la parte competitiva, hasta el momento era recreación nada más. Y un mensaje que le dan a aquellas chicas, tal vez que se quieren sumar, porque hacer un deporte, en esta ocasión estamos hablando de hockey, no solo implica el tema de salud y demás, sino también hay muchas cosas de valores, de amistad, porque me imagino cuando todos ustedes tal vez se arman grupos de amigas, no solamente están ahí en la cancha, también se cuentan, no sé, a comer algo, a ver una película, ¿qué mensaje tienen para esas chicas que tal vez se quieren sumar, que tienen miedo, tal vez no, a mí no me van a querer, no sé jugar, o bueno, todo se aprende, ¿qué mensaje le dan? Sí, que primero que nada a cualquier persona que realmente que se arrime al deporte, ya sea hockey, bueno, yo lo veo desde mi lado de profe de educación física, que el deporte a veces nos aleja de muchas cosas que vivimos hoy en día, o sea, que ya sea adicciones o lo que sea, el deporte nos aleja desde todo eso, que es un ambiente donde encontramos muchos amigos que quizás pensamos que no, que para esas chicas, porque por ahí han venido nuestro club desde los distritos, las hemos ayudado, sabemos que hay muchas realidades, que hay chicas que les cuesta pagar, pero el club siempre trabaja para esa gente, para que esa gente pueda estar, que no es solo competencia y que no hace falta llegar al club y saber todo, sino que nunca terminamos de aprender y siempre es buen momento para empezar. Bueno, por mi parte, sos entrenadora de intermedia, pero jugadora de primera. De primera, sí. ¿Es goleadora? Sí, sí, es goleadora. ¿Quién es la goleadora del equipo? Y actualmente, Aitana me parece. Sí, creo que Aitana Centeno. La hija de Marcelo Centeno. La hija de Marcelo, sí. Sí, es genial Aitana, muy buena jugadora. Una jugadora con proyección. Sí, una jugadora con mucha proyección. La verdad que es muy buena compañera. Es una jugadora que nos ha sumado muchísimo en la primera, porque necesitábamos una jugadora y seguimos necesitando esas jugadoras goleadoras. Así que sí, las inferiores, yo creo que todas las chicas que están inferiores. Que es más, todas las que entran en primera, casi tenemos muchas jugadoras que entran, son las delanteras. Es lo que necesitaba este equipo. Y defensora, ¿no? Sí, sí, tenemos. Bianca, bueno, la hermana Aitana, Bianca, es defensora. Es defensora. Sí, es muy. Y Lucía Cañón. Yo, y actualmente enganche. Nunca he jugado, pero este año enganche. Yo defensora central. Defensora central y enganche. Sí. Sí, la verdad que, bueno, está muy buena la charla, porque es bueno también conocer todos los deportes, porque han pasado desde rugby, básquet, fútbol, y ahora también las chicas de hockey. Para ir cerrando un poco, ¿tienen líneas de contacto, páginas para que la gente pueda ver lo que están haciendo, obviamente interiorizarse y también preguntar, tal vez, algunas madres, algún padre que quiera incluir a, en este caso, a las chicas? Sí, tenemos el Instagram, que es Río Avia Hockey Oficial, después tenemos el Río Avia Hockey Masculino, y Río Avia Hockey Intermedia también. Y en Face tenemos Río Avia Hockey Oficial, son las páginas donde estamos, subimos toda la información. Bueno, para la gente que nos está escuchando de Impulso Ciudad, que nos está viendo las cámaras, que está viendo las chicas, ya saben cómo pueden ver la actividad del hockey, y si les interesa, pueden acercarse, ¿en qué horario se pueden acercar a la tarde? A partir de las seis y media de la tarde, de lunes a jueves. De lunes a jueves, para ver cómo es el entrenamiento, para ver si les gusta el deporte, por ahí se enganchan y empiezan a practicar. Sí, chicas grandes, no importa la edad, porque tenemos hasta Mami Hockey también incluido en esa categoría, así que las chicas también pueden, chicas grandes que quieran arrancar, también pueden hacerlo. Bien, Erika Luisina, muchísimas gracias por haber venido a esta mañana acá en Impulso Ciudad, saben que están invitados, y bueno, cualquier información, cualquier evento, partido, ¿qué partidos tienen este fin de semana? Este fin de semana jugamos de local contra Banco Mendoza C, arrancamos a partir de las nueve y media de la mañana. ¿Qué día? El sábado. El sábado. Sí, nueve y media, que son las categorías inferiores, que comienzan, arrancan el torneo el día sábado ellas, y la primera a las cuatro y media de la tarde, el partido de primera. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido, chicas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, tuvimos acá a las chicas de hockey, a Erika Luisina, que bueno, Ale, la verdad que nos contaron toda la actualidad de hockey femenino acá en Rivadavia. Exactamente, y bueno, y la gente que nos está escuchando ya sabe si tiene alguna inquietud y cree que le gusta o tiene que definirse por el deporte de este hockey, que es un deporte muy lindo, las puede ver de lunes a jueves en el entrenamiento, a partir de las seis y media de la tarde, y después en los partidos, que justamente que es donde se ve la competencia y es bonito verlo. Yo he ido a ver varios partidos de hockey para la página web, para pasarlo a la página, y es bastante interesante, se juega con mucho vértigo, y bueno, la invitación a toda la gente que quiera sumarse al hockey, también varones ahora, y bueno, y las niñas siempre invitadas al hockey. Once de la mañana, dos minutos, seguimos con más programación ante